Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los restos guerreros empuñan su espada y se arristan para pelear, para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está viva, Cristo Rey, viva Cristo Rey. Un grito de guerra se escucha en la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y mucho se acobardará, y bajo los lados de nuestro enemigo sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto, como la osa mi Señor, a Él nada lo ha derrotado. Su fuerza está de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán, que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria, a Él que merece la gloria y nos preguntó por amor, ante Él la rodilla se dobla y se postra el corazón, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey.